¿Quieres más? No lo consigo Hola amiguitos, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a un vlog más Número 15 Creo que sí, 15 ¿Sí, verdad? 15 Y hoy es miércoles, estamos a 15 de diciembre también Y ya se nos va rápido el mes, ya estamos a medio, medio mes del mes ¿Así se dice? Medio mes del mes Pues sí, ya estamos a medio mes del mes Estoy bien contenta el día de hoy porque descansé muy bien el día de ayer en la noche Estaba yo bien cansada, me dormí bien temprano Discúlpenme si no me despedí de ustedes, pero estaba súper cansada Así que ahorita ya me recuperé y ya estoy lista para hacer unos burritos Aquí tengo las tortillas de harina, ya las tengo calientes, miren Se las voy a mostrar Aquí ya las tengo calientitas las tortillas de harina Y quiero ponerle jamón, aquí tengo el jamón Quiero ponerle también lechuga El queso que compré en mi despensa que les mostré Este queso viene de manchego y cheddar De dos marcas, chihuahua y manchego Voy a probarlo a ver qué tal está Y le voy a poner crema, eso es todo lo que le voy a poner a las quesadillas o burritos No sé cómo se llaman, pero eso vamos a desayunar con un cafecito Ya que tengo ya la quesadilla o burrito, ¿cómo se llama? Bueno, a mí se me tocó así con la tortilla de harina Le puse el jamón, el queso Y ya lo tengo aquí para que se funda, se deshaga Lo tengo a fuego bajito Ya que esté el queso derretido Ya le voy a poner en el plato para ponerle la lechuga Porque si le pongo la lechuga se va a marchitar Entonces ahorita que ya esté ya la saco y le pongo la lechuga Esta ya está, la voy a sacar Y voy a poner esta para que se funda Y a la otra hojita que es esta, le voy a poner crema Esta ya está, ahora le voy a poner lechuga Y la crema Me terminó el gas como siempre Bueno, ya tenía ya tiempo con el gas Lo cambio cada dos meses o dos meses y medio Dependiendo como cocine Pero ya tengo lista aquí mi quesadilla Yo soy la última en comer Mis niños ya están desayunando Tuve que hablarle del gas para que trajera el gas Y ya se cocinó la mía, miren, aquí está Yo le puse la lechuga Ahí está la mía, quedó bien rica Ahorita le voy a poner salsita encima Y ya tengo aquí listo mi café Aprovecho los que van a desayunar Junto con nosotros Pero adentro guarda Y afuera se va Yo también lo voy a poner porque Voy a probar si está rica Si está rica Muy rica A ver, voy a checar poco luego Algunos de esos no me gustan Te pongo Abrele aquí Miren amigos Me puse la ropita Esta ropa me la puse el día de hoy Como dicen, outfits Como le llaman Y los zapatos bien comoditos que están Están bien amplios Me gustaron mucho Cómodos Especialmente para andar aquí en la casa Haciendo todo mi quehacer Voy a doblar toda esta ropa que tengo aquí Me la voy a llevar a mi recámara Porque Este Quiero empezar a doblar toda la ropa Y meterla en los cajones La mayor parte es de mi esposo Y alguna es mía Así que tengo que llevarla de este lado al cuarto Porque ahí la voy a dejar Y la otra La otra ropita Y la voy a hablar a los niños Para que vengan por ella Mi hija me dobló otra ropa que tenía allá afuera Y este Estaba lloviendo Por eso la metimos acá adentro A que se A que se secara Sé que es malo tenderla acá dentro de la casa Porque aguarda mucho humedad Da muchas enfermedades Pero pues es por la necesidad Ya dentro de poco voy a comprar mi Mi este La bomba para que caliente Para que suba el agua Dentro de poco ya quiero comprar la bomba Para que suba el agua Esta la doblas tú Esta es para ti Esta la doblas tú Es para ti Esta es para ti Esta es de tu hermano Esta es de tu otro hermano Que es el mismo Esta la dobló yo Esa es la ventaja de tener poquita ropa Ayer este Esta fue la ropa que se secó Esta fue la ropa que estaba tendida aquí adentro en la sala En la mañana me paré temprano Me puse a sacar toda la ropa Sale el solecito muy bonito Hasta limpie mi cocina Todo limpie Todos los gabinetes de la parte de arriba Donde están los vasos Los platos todo eso lo limpie Porque estaba bien polvoso Ya estaba muy sucio Y todo eso lo dejé bien limpiecito Para que al rato quiero cocinar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! trocitos de piña, ahorita les voy a mostrar como yo la preparo esto es todo lo que voy a necesitar ya tengo aquí el jitomate, la carne, la chuleta puede ser ahumada o puede ser cruda, yo esta vez la voy a hacer cruda porque ahumada no encontré y también voy a ponerle papa, aquí tengo ajo y tengo pimienta molida, el ajo está en polvo también y un diente de ajo entero, voy a ponerle estos dos chiles también de este lado para hidratarlos junto con el jitomate, aquí tengo cebolla en este traste y aquí tengo la piña que es la que voy a ocupar, creo que es todo lo que voy a necesitar, ahorita voy a checar a las chuletas le voy a poner sal y también le voy a poner pimienta y ajo de un lado y también del otro lado este se me pasó de pimienta bueno así le vamos a poner de los dos lados para que tenga muy rico sabor, este es el sabor especial que le va a dar a la comida que vamos a hacer que es con piña, ya que le pusimos a los dos lados los tres ingredientes, ahora si lo vamos a pasar al sartén le falta caliente, ya le subí ya vamos a voltear las chuletas aquí ya tengo lista la piña para cortarla, le voy a quitar todo el tronquito de aquí y también le voy a quitar toda la cáscara ya que tengo listo el trozo de piña, es la mitad de la piña, si quieren le pueden poner de piña en almíbar, sabe bien rica y fresca como esta, yo no le voy a quitar el tronco de aquí en medio porque se me va a quedar muy poquito de la piña, pero lo podemos hacer en rodajitas así, de esta manera, o lo pueden hacer en triángulos, al gusto, como ustedes gusten yo así las voy a dejar y le voy a quitar una parte en triangulitos están grandes los pedacitos voy a probarla a ver si está dulce si está muy rica, muy dulce ya voy a retirar las chuletas, las chuletas ya están bien cocidas las voy a sacar aquí del sartén en este mismo sartén voy a poner el jitomate me han comentado mucho que la cáscara de la piña es muy buena y aparte tiene mucho dulce, está bien enjuagadita esta cáscara la enjuague varias veces y voy a hacer una agüita de piña con esta cáscara, no la voy a desaprovechar ya lo he hecho en otras ocasiones y me ha resultado y me gusta mucho la agua como queda así que la voy a estar aprovechando, ya le puse azúcar le puse azúcar y ahorita le voy a poner el agua y la voy a moler me salió una garra enterita, miren, bien completita y ahorita la voy a meter al refrigerador para que esté bien fresca hola, ¿cómo estás? bien ¿saliste temprano? sí, a las 4 ¿y a qué hora son? a las 4 y medio llegaste bien rápido saluda ¿estás contento o no? cansado, sí ¿y para qué le barres? ¿por qué hay tanta basurita? piedras piedras, sí están chispando ah, ¿son las solitas arrancan? sí, para que quede listo ya te estoy cocinando, ¿ok? sí, no tengo mucha agua porque comimos tarde ¿hoy comieron tarde? a las 3 echamos alto piso ¿a poco? ¿a poco? sí, ahorita voy a hacer ya voy a poner el jitomate ya está frío aquí en la licuadora trozo de cebolla y ajo también este caldito todo se lo vamos a poner ya voy a poner el jitomate en la olla no le voy a poner nada de aceite sal está muy rico quedó riquísimo el caldito ya voy a poner la chuleta, este ya está a punto de hervir, le voy a poner de una vez la chuleta aquí mismo en el caldito aquí mismo en el caldito y también posteriormente pues le voy a estar poniendo la piña y le voy a poner los trozos de piña lo voy a tapar y a fuego lento ya le dejé bajito a la comida, también estoy haciendo un arrucito blanco voy a ver qué está haciendo Marco porque oigo que está allá afuera creo que iba a lavar las sillas ay choqué chocó mi mano ya mero tiró mi teléfono ya mero se me cae mi teléfono choqué en la silla ¿te estás lavando Marco? ¿dónde? ¿qué haces? mira mira mamá acá hay muchas hormigas uuuh de veras acá hay la basura hay muchas hormigas acá la única que te mire esa, esa ya no va a desaparecer o sea, la voy a tirar la vas a tirar ahí con las hormiguitas los colobos te pican y te duelen que único eso no me gusta porque duelen mucho miren esta llave, ahora está acá de este lado la llave mira mamá mira mamá ah la estás sintiendo pero dicen que así nada más con la mano con agua no o que se hacen feas o no y vas a cortar las otras pero es con tijera no ah si de lado no no está fría no 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 está fría pues ya bañate no está fría el agua tiene agua pero no está fría quien quiere agua el hielo ah pues el hielo, yo ahorita se la doy de veras no te traje agua que grosera ahorita te traigo tu agua ok ajá si este es el vaso que a él le gusta este grandote este no este y le vamos a poner un hielo grande si está limpio ya limpio todo fiesta fiesta quinceañera y 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 no no se ve bien porque hay porque en el teléfono no se aprecia bien pero la vida real se ve muy bonito y mi mamá no quería estas luces verdad mamá sí que si no las querías me estaba regañando me dijo ay no yo quería otras bueno sé que se quedé una más fuerte encendida pero si se ve bien mija Este es un modelo que tú escogiste. ¿Dónde sacaste la bolsita? También. Esa no me gusta. Más o menos. Esa sí. No, esa no, porque esa es la que está. Esta está chida. Esa está bonta también. Muy chida. Otra, otra, otra. Otra. Otra, otra, otra. ¿Va a poner otra? No, ya no. Ahí sí estás. ¿Estás contento, hijo, o no? Sí. Mira, esa. ¿Sí estás feliz con tus luces? Sí. ¿Tú? Esa, mamá. Mira, esa. Estoy muy agradecida. Denle un abrazo. Abrazo. ¿A ti cuál te gusta? Esta. Esa me gustó, mi amor, sí. Ok. Pues esa, ni modo. A ver si compramos un reino, que compramos así, que lo tomamos aquí o aquí en medio. Sí, ¿o qué? Sí, mamita. Mamá, mamá. De animal. Mamita. Mamá, lo que puedes hacer es que vices allá donde compramos las luces. Sí. Lo que allá viste es que había uno de Santa Cruz que iba así, otro de una estrella, otro de un reino y otro de una estrella. Aquí podemos poner así muchas, Akira, y ponemos, se venden luces. Sí. Sí. Ponemos, ponemos una acá, otra acá, y otra así. Abrazo a mamá. Abrazo. A ver si me alcanza. ¿Atrás? Abrazo a mamá. Abrazo, abrazo. Ay, qué linda. Mi hija linda. ¿Dónde está mi muñequito hermoso? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Dónde está? Te pegué por el teléfono. Y ahora te toca así. Ahora te toca así. ¿Y papá? ¿Dónde está tu papá? Vamos, por él. Ahí va en el avión, mira. Ahí está. Ahí está. Mira, ahí está. Ah, la está. A ver, le digo que... ¡Ay! 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 Santa, I've been good this year Make your list and check it twice I'll leave you a note right here Underneath the Christmas lights Carols and bells, none of them held I still feel blue I just wanna fall in love this Christmas Ya estoy sirviendo la cena, la comida, ya vamos a comer ¿Ausencio ya? Ya lo serví, vente Marco Ya lo probé, está muy rico, quedó muy bien Le da muy rica sabor la piña y como quieran ustedes lo pueden hacer en almíbar o así y queda bien rico ¿Si te gusta? ¿Si te gusta? Chucky, come las tortillas Chucky, las tortillas Que lo pongas allá Bueno, muy agarrón y tortillas, no voy a usar agarrón Me olvido decirles que le puse del picante, fue del chile piquín, dos chiquitos y quedó bien rico Algo picoso, le dio mucho sabor la piña como les había dicho Y pues ya comimos, ya cenamos, ahora voy a lavar los trastes Son poquitos nada más honestos, los vasos Y Pechucha todavía está comiendo, le queda un poquito en el plato Así que ya va a terminar de comer, cuando termine de comer pues ya lavo los otros trastes o ella los lava Y aquí despido el video Muchas gracias por estarme acompañando Nos vemos en un siguiente vlog más Mañana primeramente Dios Que Dios me los bendiga Bye